A internet llegó un amigo, el arcángel del dinero, que va a cantar en recochero, que caja te hace tirar y que algo es mucho más perfecto, que es donde estés. Que quieres? Que quieres? Que quieres? Que quieres? Acá me sigue? Si si Patrón Patrón, díga Señor ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para? La gente rica en Bucaramanga ¿Para allá? Vamos a poner a meter marihuana, ¿no? Ah, bueno, bueno, primero va a supo Cumpliendo el reto de los mil likes que pasó a mil y pico El arcángel sí cumple sabandijas Moraleja del video Hay personas que ni dan ni reciben O sea, son unas sabandijas Boten en vapor sabandijas en un gas Ahí está su movimiento Que a todos tiene contentos Y dice que va a ayudar A los niños, los ancianos Y a los más necesitados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!